Tenemos entonces que la cadena 1, que es en los canales 11.2 y 5.2, tiene ese horario desde las 7.30 hasta las 23.30. Después de las 23.30 hay un contenido nocturno, que es un tema de descanso, y repeticiones después de las 6 de la mañana a las 7.30. Como podemos ver aquí, la primera barra es para las madres, padres y tutores, después preescolar, luego primero de primaria, media hora que comparte, primero y segundo de primaria, después segundo, tercero. Y a la hora de la comida hemos puesto de las 14 horas a las 15 horas, un programa de una hora que se llama Aprendiendo a Amar a México. Y le hemos solicitado a todos los estados de la República que nos manden el contenido de esa hora, para que cada día, a la hora de la comida, las niñas, los niños, los jóvenes, puedan recibir información de cada uno de los estados de la República. Les pedimos a los señores gobernadores y señoras gobernadoras que nos manden materiales realmente para presumir su estado. Que todos en México conozcamos todos los valores que hay culturales, todas las bellezas naturales, todos los monumentos históricos y todo lo atractivo de cada uno de nuestros estados. Va a ser una barra muy interesante y en la tarde nos vamos por tercero de primaria, luego comparten tercero y cuarto, media hora, cuarto de primaria, quinto, comparten quinto y sexto y sexto. Siguiente. Lo mismo para la cadena dos, nada más que esta es en el canal 7.3, tenemos los seis años distribuidos a lo largo del día para que escojan los horarios que más les conviene a sus hijas, a sus hijos, a ustedes como familia. Siguiente. La cadena número tres es lo mismo, nada más que en el canal 3.2, incluye secundaria, preescolar y también el tema de amar a México. La cadena número cuatro es bachillerato y toda esta cadena se va a explicar a profundidad el día miércoles. Es en el canal 14.2 y si la regresan, por favor, y 6.3. Siguiente, por favor. Estamos.